Estás listo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy volando! ¡Suscríbete! 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 ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Bua! ¿Qué es ya tan raro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, Santa! ¡Ah, sí, Santa! ¡Oh! ¡Qué ya tan raro! Oye, ¿sumos aquí, no es cierto? ¡Falta una vuelta! ¡Rápido! 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 ¡Sí! ¡Aveganza! ¡Aveganza! ¡Suscríbete al canal! ¡Más rápido, amigo! ¡Más rápido! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oye, somos amigos, ¿cierto? ¡Sí! 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 ¡Vuelta! ¡Una vuelta! ¡No! 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 ¿Estás listo? ¡Esto sí me gusta! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Au! ¡Déjame hacer eso! ¡Excelente! ¡Estás corriendo! ¡Estás corriendo! ¡Otro! ¡Esto sí me gusta! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Una vuelta! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete!